... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Muyón! ¡Qué bonito! Stop! 2 años ya no permiten a la turística y la gente no permiten ir a la zona de la ciudad porque la gente no permiten a recuperar las fotos y las maneras alrededor de aquí y que solo se ven desde el exterior. Mayabe es la highlighta de la ciudad de Guadalajara Porque Hollywood había estado aquí hace varios años Y en el filme llamado The Beach, Leonardo DiCaprio ¿no? ¡Oh Dios mío! ¡Leonardo DiCaprio! ¡Ah! John Dulce, ¿estás en el Leonardo DiCaprio Beach? No, 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 no En este island se llama Hiki Le Hiki, ¿estás de la lengua de Malay? The original one is for, so now... isassB Look at Big with my god So that one is Mea Bay? No, no. No, no. Mea Bay is another one. And if we don't have YSARC, YSARC is a disaster for a hundred people. But at here, we have less... Oh, my God. Yeah. This is what I've been doing here. This is what I've been doing here. Beautiful. The reason is, we have, we need to hold this to the floor. And then, let's just go back to the side. We need to go back to the side. This is what we did here. Oh. Of course.